Hola, buenos días. Mi nombre es Colin, gringo oaxaqueño. Él es Ranger, mi cachorro oaxaqueño. Y vivimos en esa cabaña que yo construí en la sierra sur de Oaxaca, México. Hoy vamos a salir a visitar una amiga, Audrey. Ella tiene como cinco árboles que ella quiere como una limpieza de las ramas de esos árboles porque en donde está ella, su casa, tiene mucha sombra y casi nunca hay sol, hay mucho frío. Y entonces ella quiere que pueda abrir, sí, la copa de los árboles para que el sol pueda entrar para calentar la casa. Entonces no sé cuánto tiempo va a estar con ese trabajo y con la lluvia y todo. Entonces estoy adivinando uno, dos, posiblemente máximo tres días, depende en el clima. Entonces voy a empezar desde temprano y voy a empezar con unos de los árboles más fáciles para preparar mentalmente. Tengo un rato sin hacer esa chamba. Entonces voy a empezar, dejar mi equipo ahí y sí, avanzar poco a poco con calma. Pero ya, ustedes pueden acompañarme. Ahora voy a cambiar de mi pijama y voy a poner mi ropa de trabajo. Voy a organizar mis cosas y vamos a salir para visitar a mi amiga Audrey. ¡Vámonos! ¡Boom! ¡Gracias! 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 Ojalá que puedo salir de este aquí. Es que con toda la lluvia es como un rollo aquí. y si el otro día no sé ayer yo tenía problemas saliendo entonces vamos a ver cómo va ok ya llegamos esa es la casa de mi amiga audrey no sé si ustedes recuerdan mi vídeo del mercado artesanal ella estaba vendiendo el queso de cabra sí y aquí estamos ella tiene una casa hermosa apenas terminé creo que sólo tiene como un año y medio viviendo aquí pero ahí está esa terraza con vidrio está bonito y audrey también pero si voy a empezar con ese pino ahí solo con unos brazos ok voy a organizar mis cosas y hablamos más mira aquí ella tiene esa jardín su jardín aquí y por eso vamos a quitar dos brazos ese ramas esa rama aquí para que el sol puede entrar por su jardín y también hay otra ramita ahí entonces va a estar rápido sólo voy a utilizar mi cuerda más pequeña ustedes van a ver entonces voy a preparar mis cosas poner mi cuerda y cortar esos rapidísimo vámonos por tu gol damán pero no vamos a escuchar más ok por copyright ok 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 el plan es para no utilizar esa herramienta esa herramienta típicamente estoy utilizando para exceso muy alto pero como esas ramas están cerca que quiero hacer es ver si puedo tener acceso solo tirando esa cuerda corta vamos a ver es que el problema es que esa manga ese tubo aquí con cables no sé de su luz vamos a ver es que posiblemente puedo pasar por ese grande ah no sé tengo un poco de confianza y lo bueno es que estoy cerca del árbol bueno era cerca del árbol ah ok voy a jugar con ese no tengo no sé no estoy muy preocupado y también no estamos muy alto ahí y ah casi ah ok ok sí solo para subir creo que esa va a estar suficiente y cuando estoy ahí arriba puedo poner una conexión mejor yo siento cómodo con eso ok voy a poner mi arnés y subir y hay cabras que viven cerca de aquí entonces ustedes pueden escuchar las cabras son las cabras del queso que yo compré está muy bien delicioso ok aquí estoy haciendo lo que voy a conectar la motosiera es el lado de mi cuerda voy a poner mi arnés si ese pino va a estar rápido y creo que puedo tirar las ramas en donde quiero solo tirando con la mano creo que no necesito otra cuerda son ramas pequeñas creo que solo voy a cortar dos solo en ese pino como yo estaba explicando voy a empezar con el árbol más fácil solo para recordar cómo funciona todo eso no nada ok cierre aquí ok es todo no sé vamos a ver guantes Esa es mi Petzl Rig, voy a ver si puedo poner en los productos para que ustedes puedan conocer. Ah, yo olvide mi asiento para sentir más cómodo. Qué mal, está bien. Voy a lanzar, pero es un poco incómodo. No es terrible. Ok, y tres. Voy a subir, voy a ver cómo se siente. Ok, sí, esa rama se siente bien. Ok, vámonos. Hola. Aquí estamos en el pino. Y sí, voy a quitar esa rama y esa rama grande también. Y voy a limpiar eso. Se ve mal y cuando una rama abre así, la infección puede entrar y es más difícil por el árbol para curar y cerrar. Entonces voy a cortar como aquí para que el árbol puede cerrar y estar mejor. Entonces voy a mover esos. Y como voy a cortar esa rama, obviamente no quiero estar ahí. Ok, voy a utilizar otro lado de mi cuerda. Voy a subir la motosiera. Y por el momento no quiero el peso de motosiera conmigo. Entonces voy a conectar la motosiera aquí y olvidar por un momento. Ok, y ahora necesito llegar a un punto cómodo. Entonces quiero mi ancla más arriba. Como por esa rama se ve bien. Y ahora tengo mi conexión ahí arriba. Y puedo utilizar mi otra herramienta aquí. Para subir y tener mi espacio para trabajar. Ok. Y ahora mi peso está en la otra cuerda. Puedo quitar esa aquí. Y voy a mover aquí. Ok, ustedes están en mi casco ahora. No sé si pueden ver bien o no. Siempre es difícil para conocer el ángulo de la cámara. Ok, voy a subir. Ok, primero voy a desconectar mi otra cuerda. Estaba peleando con yo mismo. ¡Ah! ¡Déjame! ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? Esta rama está enorme. Ok. Muy bien. Aquí estamos. Ok, estoy más cómodo ahora. Pero... Prefiero mi cuerda. No sé. Creo que... Como por aquí. Va a estar más cómodo. Pero voy a dejar dos cuerdas para... Seguridad extra. Ok. Esa cuerda... Voy a poner aquí. Y como ese árbol... Ese árbol... Tiene una curva... Grande. Está... Inclinado. Saliendo por ahí. Y como quiero trabajar... Aquí... Voy a tener mi cuerda más cerca. Es que, por ejemplo, típicamente... Si ese árbol era derecho... Derecho... Yo quería poner mi cuerda... Mi ancla más arriba. Para tener... Para estar más cómodo. Pero si yo pongo más arriba... Mi cuerda va a estar jalando... Para que estoy colgando como allá. Entonces por eso estoy poniendo más cerca. Y voy a trabajar. Entonces sí. Solo va a estar un poco... Más incómodo. Pero no terrible. Ok. Voy a empezar. Y... Solo voy a limpiar un poquito... Para que... Puedo ver... Qué estoy haciendo. Es que ya... Hay... Bastante... Ramas aquí. Ya no puedo ver... Nada. Ok. Ok. Sí. Mira. Como no estoy tan alto con la cuerda... Estoy peleando. Pero... Es que ya... Prefería... Sí. Porque si estaba más arriba... Puedo salir. Es que quiero cortar esa rama... En como dos partes. Como la mitad. Y bajar. Y después terminar... No sé... Unos... No sé... Tres cortes o algo... Por el tronco. No sé... Porque ya no quiero que... Ese primer corte... Va a caer. Sí. La verdad... No estoy muy feliz con mi conexión aquí. Está bien... Cómodo. Puedo... Intentar... Poner una conexión ahí... Y... Dejar una conexión aquí. Posiblemente va a estar más cómodo. Ok. Voy a intentar eso. Ok. Y así... Ustedes pueden ver... Ese era mi ancla... Antes. Y sí... Estoy casi... El... Horizontal. Pero ahora... Con mi ancla nueva... Tengo mejor acceso... Para aquí. Ajá... Entonces... Voy a seguir limpiando un poquito más. Es que ya quiero hacer todo. Solo con la motosera. No quiero sacar otra cuerda... Si no es necesario. Es que tengo muchos árboles aquí. Y no quiero... Perder mucho tiempo en... El árbol más... Fácil. Pero bueno... Puede ser que es necesario. Ni modo. Es... La vida es así. Así es que ya ahora es difícil para... Llegar hasta aquí. Y también quiero quitar esas ramas... Por el peso... Como voy a... Tener... En la mano... No quiero que está... Tan... Pesada... En la mano... ¡Suscríbete! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Okay. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. ¡Suscríbete al canal! 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 ok, muy bien y ahora solo voy a cortar esa rama y esa rama pequeña y vamos a ver que más hay en los otros árboles yo todavía solo conozco un poco de del plan ok 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy efect! ¡Ok! ¡Uno, dos, tres! Ese es todo por el pino… Voy a limpiar y hablar con la Audrey y ver que más hay por los otros árboles muy bien ok ahora estoy arriba del baño y voy a empezar con el próximo árbol qué tipo de árbol es ese aguacatillo y ok estoy en el techo porque va a estar más fácil para tener exceso pero si es ese árbol y voy a cortar unas ramas que están saliendo arriba de la casa aquí entonces voy a empezar a entrar hasta ahí arriba y después audrey va a explicarme exactamente cuáles ramas quiere que yo corte ok voy a entrar el árbol vamos ok por acceso voy a utilizar esa herramienta es como una caja si yo utilicé en otros vídeos ok puedo abrir así y si solo es esa bolsa de peso tiene como arena adentro de una cuerda pequeña y voy a tirar eso va a estar fácil creo que puedo tirar así fácilmente perfecto ahora voy a conectar la cuerda más grande que voy a utilizar para subir el árbol entonces está arriba de la rama y voy a poner un nudo abajo en la base está listo ok tenemos nuestro nudo ahí abajo nuestra cuerda y eso esa rama era más cerca para exceso después vamos a subir más en otra manera un poco más difícil pero ni modo no va a estar terrible ok guantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ahora sí, va a estar más lento va a estar mejor cuando puedo llegar hasta esa rama arriba, pero ahora solo así, poco a poco ok sí, ahora estoy utilizando mi otra cuerda, la cuerda que yo utilicé por ese pino antes voy a ver si puedo tirar mi cuerda por esa rama, la próxima rama, arriba, podía ayudar mucho sí, creo que esa rama, sí, creo que puedo ok ahí está, perfecto ven aquí uh-huh uh-huh oh yeah y definitivamente vamos a quitar esa rama aquí ah, las ramas siempre son más grandes cuando estoy en el árbol, pero sí, entonces voy a ir más, más arriba para que puedo tener mejor acceso y voy aquí cortar y tirar, no sé en dónde, no sé, posiblemente puedo cortar y tirar las ramas arriba del techo de baño, es cemento, no sé, voy a pensar, primero, vamos, subimos vamos quiero all righty, coming through all right now I'll take before I move you still got a while before I'm cutting things ok 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 voy por, quiero la motosiera ok entonces voy a poner a ver es aquí es aquí solo por el momento ven motosiera ok y y y él puede esperar aquí para su momento ese cuerda voy a llevar ranger ¿Dónde está ese ranger? Puedo escucharlo Él siempre está por todos lados Ah, ese cachorro Ranger Ah, ahí está ¿Se les puede ver? ¿Qué haces, papá? Oh, it's so sad Está muy triste Él va a sobrevivir Ok Con esa rama Ah, no Pero así Así porque Ya también las ramas pequeñas Sirven Pero solo para mantener la cuerda Para poner por el tronco Como aquí Pero obviamente No voy a poner mi peso En esa ramita Ok Ustedes entienden el punto Entonces voy a poner en tiempo rápido Y para subir y terminar eso Para que podamos avanzar Ok Yo hablé con la jefa Y ahora conozco Ok, tengo mi ancla Ahí arriba Y ahora Solo voy a cortar Todas las ramas Que están aquí Ajá Que están subiendo Arriba de la casa Y voy a tirar Arriba del baño Ahí O Prefiero Si es posible Ahí Como ese nivel En donde está Ese tinaco Ok Pero voy a empezar Con esas ramas pequeñas Aquí Para que Puedo tener más Movimiento Cuando estoy Cortando Esa rama grande Entonces Un corte Abajo Aquí Ok Muy bien Y esa rama Voy a tirar Ok Rama Boom Ahí Adiós Ok Y ahora voy a limpiar Esa Ajá Adiós Esa rama También Adiós Ok Ok Ah También Esa Rama Aquí Voy a quitar Ramitas Donde está Ranger Ellos estuvieron Cuidando A él En ese cuarto Con Sol Posiblemente Está ahí Está jugando Con la niña Isa Ok 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 Vamos por esa Rama grande Porque ya También Necesito La motosiera Extraño Mi asiento Esa arnés Está bien Incómodo Ok Creo que voy a quitar Peso Primero Entonces voy a Utilizar Mi otra cuerda Como ahora estoy colgando Lejos De donde quiero estar Entonces voy a utilizar Mi otra cuerda Aquí Para llegar más Cerca Entonces Para estar cómodo Voy a poner Esa cuerda No sé Como por Aquí Por el momento Solo para Mantener mi posesión Con las manos Libres Porque si miran Sin esa Estoy Hasta aquí Bien lejos Ojalá que estoy Grabando Creo que sí Es lo peor Cuando estoy Haciendo cosas O algo Y hablando Y después Puedo ver Que yo no estaba Grabando Nada Solo Hablando Con Yo mismo Y eso No es Es común Si estoy haciendo Eso todo el tiempo Adiós Oh yeah Voy a necesitar Dos Manos Para tirar Esa rama Está más pesada Que yo pensé Muy bien Voy a ver Voy a ver Si puedo Tomper No Está pesada Ven Con el pie Gracias Voy a guardar Eso Ok Rama Esquita Con mis cuerdas Gracias Cuerdas Ah Que Desmadre Robo Ok Pues No exactamente En donde yo quería Pero Está bien Es que Incomodo Ok Que Que Voy a hacer Voy a subir Aquí Ok Subir Un poco más Es que Creo que Puedo cortar Esa Dos Partes Ajá Oh yeah Estoy cómodo Aquí ¿Cómo está La cámara? Bien Ok Voy a comprar Un calentador De agua Igual Creo que Es el tamaño Me gusta mucho Para calentar Agua Voy a poner El techo De mi terraza Para el baño Si algo Exactamente Así Que bueno Ok Creo que Puedo romper Eso Creo Oh yeah Oh yeah Ok Ok ¡SUSH! Oh no, oh no está atorado, oh qué mal, ok creo que puedo ir por ahí va a estar divertido, ok ahora creo que voy a desconectar, voy a ir aquí muy bien, muy bien, tengo una idea posiblemente que puedo hacer es utilizar una pieza de esa rama aquí grande para tirar y bajar la rama que está atorada, vamos a ver, voy a probar eso primero, lo más fácil, solución más fácil es lo mejor sí, ok, sí, ok, got it ok, tengo mi herramienta nueva, aquí y voy a ver, vamos a ver, ok ok, ahí está, ok, estamos viendo no, pero ahora esa rama está bien lejos, ok, voy a intentar, tengo unos veces más pero ahora voy a utilizar la motosierra, ven aquí no, 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 no ah ah what the fuck, come on ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Más grande! ¡Ah! ¡Casi! Ah, come on! Nope! Nice! Yeah! Yeah! Okay! Nope! Nope! Okay, I'm going to try more! Yeah! 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 Woohoo! Yeah! Okay! Yeah! 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 Okay! Yeah! un poco más cómodo ahora ahora vamos por todos lados rotosierra, donde esta? me gusta la cuerda tan cerca pero voy a cambiar mi peso de aquí y ahora puedo mover la cuerda con mis pies vamos a subir ok, vamos a subir creo que voy a cortar ese voy a limpiar ah ya? si? wow todavía hay unas ramas como esas dos más ah ya? ajá muy bien si hablé con la jefa y hoy solo voy a cortar ese pino que yo corté y voy a terminar ese árbol porque ya es suficiente para editar y todo y ya voy a cortar esa rama y esa rama más entonces esos árboles y ya voy a terminar ese video para hoy con ese trabajo y mmm no sé como jueves viernes voy a regresar y para que ella tiene más luz en su cuarto de sol ahí voy a cortar unas ramas arriba de esos aguacatillos ahí ok muy bien seguimos solo falta un poquito más y con eso ah esas ramas van a estar fácil van a estar fácil voy a utilizar si no necesito gastar en gasolina solo músculos ya uuuu y esa rama ahí muy bien y esa así adiós ah ok voy a subir para esa rama y voy a terminar durante mi bajada y vamos y vamos y y y y y y y y es que ya no quiero salir lejos creo que eso va a estar más fácil ok ok pierna así voy a cortar así así comiendo azarín ñam 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 ok ok vamos a esperar porfa ok ahí está ahí está y y y y y y ok posiblemente motosierra para él pero desde abajo ranger mira ahí ranger llorando ese bebito siempre está llorando y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 Pues creo que ya es todo. Entonces ya voy a bajar, quitar la cuerda, limpiar y todo. Ok, muy bien. Voy a bajar completamente. ¡Vamos! ¡Wiii! ¡Gracias árbol! ¡Gracias cuerda! ¡Gracias motosiera! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a todos! ¡Muy bien! Estoy vivo otra vez. ¡Ah! Ok. Ahora puedo quitar ese arnés y limpiar. ¡Bum! Y ahora voy a quitar mi cuerda, voy a limpiar todo y regresamos a la casa. Pero... Y a veces, si tenemos como un juego cuando hay dos personas cuando está bajando la cuerda y quien puede estar... ¡Ah! La cola más cerca de Finn. Pero también es... ¡Ah! Es pesado cuando va a caer porque es como 10, 15 metros ahí arriba. Pero si... ¡Nope! Y si la... Ok, entonces estoy aquí pero por ejemplo, si alguien ahí más cerca, la persona más lejos necesita comprar una kombucha o cerveza o cualquier cosa. Pero ya, ahora lo voy a limpiar. Y esa es la mariposa para cuidar y guardar una cuerda grande. Es lo más rápido. ¡Bum! ¡Bum! ¡Rápidamente! Y voy a dejar todo mi equipo, mis cosas aquí. Y si, en jueves cuando regrese o el viernes, voy a tener todo aquí. No necesito subir desde mi cabaña con todas esas cosas pesadas. Muy bien. Y así es la mariposa. Después, puedo poner así. Y... Ahí está la cuerda. Listo para la próxima vez. Voy a terminar el video aquí. La cabaña está solo aquí cerca. Estamos en la bajada por la cabaña. Y ese es el lugar con la vista más abierta cerca de la cabaña. Siempre estoy subiendo aquí con ranger para ver cuando hay neblina, sol o en la noche con la luna o solo estrellas. Aquí está. Increíble. Pero... Ya. Gracias por acompañarme. Voy a terminar a trabajar con ella en jueves y viernes. Es uno de esos días. Y en sábado yo estaba hablando con mi amiga Janet y otro amigo. Y... Ellos tienen cuatro mil... No sé. Casi seis mil. Tienen cuatro mil árboles y van a tener otro dos mil. Entonces, seis mil árboles en total que vamos a sembrar. y vamos a empezar en sábado. Entonces, mis próximos videos creo que van a estar más árboles cortando con Audrey y después sembrando más árboles con mi equipo, mis amigos. Va a estar divertido. Y... Ya. Y otra persona estaba en contacto conmigo. Ellos hacen videos para extranjeros o personas que viajan y viven en otros países y ellos quieren hacer una entrevista y estar en contacto conmigo. Entonces, eso podría ser interesante. Y... Ya. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Pero... Ya. Muchas gracias. No olviden de darme un like. Suscríbete. Dejarme un comentario. Compartir. Todo eso. Pero... Ya. Es todo. Muchas gracias. Bendiciones. Saludos. Hasta luego. Bye.